Un globo sobrevuelve a una ciudad. Alberto lo observa con un ángulo de elevación de 75 y David de 83 y se encuentran a 3 metros el uno del otro. 3 metros, no. No porque un ángulo, este ángulo es masivo que este. Entonces no te vale. Espérate, vamos a ver si te vale. Calcula que distan el globo de cada uno de ellos. Y luego la altura para la altura, sí. Pero aquí hay que aplicar el teorema del seno, voy a llamarle este. Espérate, ¿el ángulo C cuánto mide? El ángulo C va a medir 160 menos 75 menos 83. 22. Entonces puede hacer que es... Tiene que calcular término 1 con la fórmula. O sea, A6 es igual a A1 más 5 por D. Como tiene A6 y D, puede calcular 1. A1. Venga, ¿qué pongo? 3 partidos. ¿Qué he hecho? Seno de 22 igual a B partido seno de 75. Ya, pero yo lo tengo que hacer. 7, ¿cuánto? A mí me da 7,74. Si el 6 lo redondea, si lo metemos de decimal, sí, calcular 3. Que no, que no. Que no, que no, que no. ¿Por qué? ¿A quién es la ficha? 7,74. Me da igual a B que a la ficha. ¿Qué pena es eso? ¿Cuánto da la ficha? ¿Cuánto da la ficha? 7,3. Ah, bueno, 7. Hay que escuchar otra cosa. La edad, que es muy mala. A veces vayas a ver lo difícil o vayas a ver lo fácil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuando nos ponga ahí un... Yo se le dio la figura de ese que se inventa el tío y tiene una tía como yo. Vamos a ver. Yo tengo este triángulo. Y ya sé todos los lados. Sí, para calcular la altura hay que partirlo por la mitad. Y tengo que calcular esto. ¿Y o no? ¿Cómo lo hago? Es que no me hace falta ni seno, ni coseno, ni leche frita en vinagre. Vamos a ver. Si esto mide... Lo voy a dibujar otra vez. Si esto ya sabía hacerlo sin seno ni nada, lo que estoy diciendo. Esto mide... X, entonces esto mide 3 menos X. Y esto mide Y. Y sexto ángulo. 75 y 83. Yo usaría la estrategia de la tangente. Tangente de 75 es cateto opuesto partido cateto contiguo. Y tangente de 83. Y partido 3 menos X. Y esto siempre se resuelve en igual. Se despeja la Y. Y sería tangente de 75 por X. Y aquí Y sería tangente de 83 por 3 menos X. Y lo iguala. O sea, siempre por igualación. No os come mucho la cabeza. Entonces, esto es algo que ya se supone que se da en cuarto. Cualquiera sabe. A ver, Juan D. ¿Te quieres venir mañana a jugar fútbol? Porque yo me llevo a los niños por la noche. A la feria. ¿Quién va? Yo vuelvo. Por favor, sábado. Que no, que ya no me voy a ir. Porque... ¿Quedamos aquí a las 8? ¿A qué hora es a las 6 de la mañana? No lo sé. ¿Quién va? No sé. No lo sabe. No sé. No sé. ¿A qué hora? ¿Va a ir? Sí. Con quemitos. Pero el baloncesto es una paliza. No quiero que no me voy a usar. No, no, no. No quiero que no me voy a usar. No quiero que no me voy a usar. Pero, pero, ya. Ahora vamos a ir. Va a haber mañana. Ya no se ve, ¿no? Esto... Se me ha olvidado la X aquí. La X pasa sumando. Y me queda. Es que vamos con niños y eso. Con Mohamed. A las 8. Pero de la tarde o de la mañana. A las 8 de la tarde. Pues yo creo que podría ir. Pues allí voy hasta yo. Seis años. Seis años.